Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Cuando Ilkan llega al cementerio, LKGL se sorprende mucho. LKGL no puede entender por qué vino su hermano. Mientras tanto, Kinen y Sermin están muy preocupados por la muerte de su criada. Especialmente el hecho de que la madre de Sermin encubriera el embarazo de Meriem inquietó mucho a Kinen. Cuando Sermin confronta a Kinen con la sospecha de que Kinen puede tener algo que ver en este incidente, Kinen se enoja mucho con Sermin. Por eso Sermin tiene que dar un paso atrás. Medina regresa del funeral y llega a la casa de Aileen y Murad. Sin embargo, está muy preocupado por lo que encontrará. Cuando llega a la habitación de Murad y Aileen, Murad abre de repente la puerta. Medina estaba muy asustada. Murad sostiene alegremente a su hija Nil en brazos y le pide a Medina que le prepare el desayuno. Ayriye llega a la casa donde trabaja y entra. Se asusta cuando Feyyaz Bey aparece de repente frente a ella. Él y Sermin tuvieron una ruptura debido a su ex esposa. Sermin está muy enojada y no quiere reunirse ni hablar con Feyyaz. Yasmin sufre un ataque de nervios y, enojado, Feyyaz agarra a Yasmin y la lleva a la habitación. Y a pesar de toda la insistencia de Feyyaz, no puede calmar a Yasmin. Sin embargo, cuando Feyyaz dice que si haces esto, Nergis ganará, Yasmin se calma. Mientras tanto, sus hijos Oriente y Occidente son testigos de esta situación. Ellos están muy tristes. Doe está muy triste, pero al mismo tiempo está emocionalmente colapsado. Cuando conoce a Nergis, se enoja mucho con su madre y sufre un ataque de nervios. Mientras tanto, Karaman intenta intervenir, pero Doe no lo permite y se enoja mucho con su madre por no pensar en absoluto en sus hijos. Lo que dice Oriente afecta profundamente a Nergis y comienza a cuestionar su propia maternidad. Pero luego se recupera, se sube a su coche y se marcha. Por otro lado, Songul comprende que su hijo tiene un problema y llama para preguntar. Sin embargo, Jekte está pensando en la muerta Meriem. La relación entre la señora Kanen y Songul es muy tensa por culpa de su hijo. Kanenam se enoja mucho cuando los deseos del hijo de Kanenam, Amet, siempre se deben a las acciones de Songul. Nergis volvió a la casa de Feyyaz y Yasmin como una incursión. Aunque Airyye no está de acuerdo, entra y se sienta. Cuando Airyye informa a los propietarios, la señora Yasmin se enoja mucho. Después de esperar un rato, salen al pasillo. Nergis hace todo lo posible para crear un desastre. Luego, cuando ella dice que quiere llevarse a los niños, Yasmin dice que lo tomen inmediatamente y se vayan. Pero Feyyaz dice que definitivamente no se los dará. Sin embargo, Nergis afirma que quiere venir a vivir con Feyyaz y Yasmin porque sabe que Feyyaz no le dará hijos. Feyyaz y Yasmin quedan impactados por esta petición. Amet está muy mareado porque bebió demasiado la noche anterior. Amet le pidió comida a Songul. Sin embargo, la señora Songul Kanen no lo hizo porque estaba enojada y le cuenta la situación a Amet frente a la señora Kanen. La señora Kanen se enoja con Amet y sale de la habitación. Mientras tanto, LKGL viene y le cuenta sus experiencias con Amet anoche, y Amet le cuenta la verdad de la situación. LKGL se marcha de allí y afirma que no entendió bien el incidente. Mientras tanto, Medina ha preparado el desayuno. Cuando Aileen sale de la ducha, Murat sale corriendo. Mientras tanto, Aileen culpa a Medina por lo ocurrido anoche. E inmediatamente le pregunta a Medina por qué quiere poner fin a su matrimonio. Aunque Medina lo sabe todo, finge no saberlo. Sin embargo, Aileen está decidida a expulsar a Medina pase lo que pase. Luego, toma a Anil y sale de la casa. Él le pide que salga de la casa hasta que él regrese. Aunque Medina ruega, Aileen no renuncia a su decisión. Medina, sintiéndose triste por la situación, llama inmediatamente a Songul y le explica la situación. Los problemas de Songul con Kanen han salido a la luz. Sin embargo, Songul golpea a Kanen en la cara y le explica el motivo de sus acciones. Si quieres que vaya, dímelo y iré, dice. Karaman LKGL, que decidieron investigar juntos la muerte de Meriem, no se llevan bien. Examinan lo que pasó juntos e intentan pensar en lo que hizo Meriem. Mientras tanto, LKGL le muestra una foto a Karaman. El héroe pregunta por las personas de la imagen y explica que su hermano está en la imagen y que él y Meriem están saliendo. Por otro lado, Jasmine, quien está sorprendida por la petición de Nergis, se enoja mucho por la situación. Feyyaz y Nergis van a la habitación e intentan solucionar esta situación juntos. Aunque Nergis quiere vengarse de Feyyaz por casarse con la hermana de Feyyaz, dice que deberían hacer algo juntos por los niños. Sin embargo, a medida que avanza la conversación y aumentan las risas, Jasmine se enoja por dentro. Medina llega al frente del mercado para explicarle la situación a Songul. Mientras tanto, LKGL y Karaman también están allí. Cuando Songul cuenta lo sucedido en casa, Medin se enoja mucho. Luego, Ayriye viene y dice que tiene una idea para solucionar la situación. Luego van juntos a la casa de Aylin y Murat. Cuando Aylin abre la puerta, él inmediatamente le pide que empaque sus cosas y salga. Sin embargo, Medina dice que definitivamente no irá. Luego, Ayriye interviene y amenaza a Aylin. Sin embargo, Aylin está muy enojada por esta situación. Songul y Ayriye intervienen y dicen que les contarán a todos lo sucedido. Luego piden que se compare la nota que se encuentra detrás con la escritura de Medina. Después de todo esto, Aylin está atrapada en un rincón. Cuando Aylin toma la nota y la compara con lo que escribió Medin, se da cuenta de que Medin no escribió la nota. Sin embargo, su objetivo era expulsar a Medina y decir que Medina había escrito la nota a Murat. Por lo tanto, si no va a expulsar a Medina, necesita encontrar otra mentira. Por eso pide ayuda a Songul y Ayriye. Ayriye encuentra una idea para esto y la explica. Sin embargo, Medin está muy incómoda porque le mentirá a Murat Bey. LKGL, por otro lado, tiene miedo de entregar la nota que encontró a la comisaría. Karaman intenta persuadir a LKGL para que le dé esta nota. En ese momento, conoce a Amet y Amet quiere perdonarlo por lo que pasó la noche anterior. Por eso se ofrece a invitar a LKGL a cenar. LKGL acepta esta situación. Luego va a la casa de Shermin Anmi y le da el bebé a Nissan. Sin embargo, la señora Shermin pide ayuda y dice que Nissan no come. LKGL también acepta esta oferta. Mientras juega con Nissan, sale de la habitación para hablar con su madre. Mientras tanto, ve la habitación de Meriem. Inmediatamente entra y comienza a revisar sus cajones. Justo cuando está a punto de mirar las fotografías que encontró, la nueva niñera de Nissan entra en la habitación. LKGL no sabe qué responder. El cuidador, por otro lado, amenaza con no decirle nada a la señora Shermin si Nissan le dice que lo ama mucho. Se encuentra con LKGL Karaman, que sale tras él. Primero discuten la situación, luego Karaman dice, si hay algún problema por la noche, pueden llamarme. Mientras LKGL se prepara emocionada para la noche, llega su madre. Cuando le preguntas por qué se preparó así, LKGL explica la situación. Sin embargo, la señora Songul no quiere que LKGL salga. A Songul también le preocupa que la señora Kanen no regrese a casa. Cuando Ahmed viene a recoger a LKGL, la señora Kanen todavía está desaparecida. Al enterarse de la situación, Ahmed se preocupa y quiere llamar a su madre. Sin embargo, su teléfono está apagado. Se emocionan mucho. Entonces alguien llama a Ahmed y le dice que su madre está en el hospital. Todos se preocupan mucho y van inmediatamente al hospital. Los ladrones robaron a la señora Kanen mientras conducía y, en el proceso, se dislocó el hombro. Su puntería quedó muy alterada después de lo que dijo Songul. Por eso le compró una pulsera a Songul y quiso que ella lo perdonara. Al escuchar esta situación, Songul se emociona mucho. Luego, Karaman llama y pregunta sobre la situación. Dice que no hay problema y explica lo sucedido. Luego, Ahmed va y viene con LKGL. Mientras hablan, vienen los amigos de Ahmed. Cuando Ahmed presenta a LKGL como la hija de la criada, LKGL se enoja mucho. Ahmed va con sus amigos a ver a su madre. En ese momento, Karaman regresa y calma a LKGL. La señora Nergis logró convencer al señor Feyyaz. Jasmine está muy enojada por esta situación. Cuando Nergis se instala en la casa, su primer trabajo es atraer a Ayrille a su lado. Engaña a Ayrille diciéndole que se comprará vestidos bonitos. Por otro lado, Medina se obliga a implementar el plan de Ayrille. Pero está muy avergonzado y no sabe qué decir. En ese momento, se desmaya debido a lo angustiante de la situación. Después, Ailin y Murat intentan un poco que Medina despierte. Cuando Murat pregunta por qué es así, Medina permanece en silencio. Ailin dice que Medina escribió la nota. Explica que su objetivo es vengarse de Ailin porque ella pidió dinero pero no pudo conseguirlo. Por otro lado, Jasmine no podía soportar que Nergis volviera a casa. Jasmine dice que no quiere sentarse a la mesa del desayuno con Nergis. Sin embargo, cuando Feyyaz amenaza a Jasmine con que si no te sientas en esta mesa ahora, nunca más podrás volver a sentarte en ella, Jasmine se ve obligado a sentarse en la mesa. Ailin está atrapada en todo esto, pero no parece quejarse en absoluto. Medina, que se encuentra en una situación muy difícil debido a las acciones de Ailin, está muy triste. Por la mañana, Murat quiere hablar con Medina. Medina queda en una situación muy difícil por lo dicho por Murat. Porque Murat piensa tan bien que Medina está aplastada por esta bondad. Además, ser perdonado incluso por algo que no hizo entristecería mucho a Medina. Cuando Murat le dice que hará cualquier cosa por su hermano, las lágrimas brotan de los ojos de Medina. A Songul no le gusta el comportamiento de su hija LKGL y la cuestiona. Porque tiene miedo de deprimirse como Meriem y hacerse daño. LKGL no quiere hablar mucho sobre este tema con su madre y quiere salir de casa. Al salir, Ahmed detiene a LKGL en la puerta y le dice que estaba confundido afuera y que lo que dijo anoche no, era cierto. LKGL está muy enojado con Amet y yo soy la hija de tu doncella. También eres el hijo del jefe de mi madre. Dice que eso es toda nuestra relación. Songul Kanen intenta hacer lo que la señora Kanen quiere. Pero los pensamientos de Songul están en LKGL. Luego, la abuela de LKGL llama y le dice que Elkan no se encuentra bien y le pide que venga. LKGL dice que vendrá y cuelga el teléfono. Luego habla con Karaman y se dirige a Serminan. Si bien va a encontrarse con Nisan, el padre de Nisan no permite este evento. Nisan, por otro lado, no quiere que LKGL se vaya de su lado. Sin embargo, su padre toma por la fuerza a Nisan de la mano de LKGL y entra. Echan suavemente a LKGL fuera de la casa. Cuando LKGL sale, está muy enojada y Karaman está esperando afuera en ese momento. LKGL sale enojado y dice que el padre de Nisan está involucrado en esto. Karaman primero calma a LKGL. Luego salen juntos. Mientras viaja, la abuela de LKGL llama y dice que Elkan se desmayó en el baño. El y Karaman acuden inmediatamente con su abuela. Cuando van a Elkan, Karaman lleva a la abuela primero. LKGL va con su hermano. Mientras tanto, Elkan recobra el sentido y dice sobre Meriem, si hubiera adoptado al niño, Meriem no habría muerto. LKGL no sabe qué decir. En ese momento, Karaman viene y pregunta qué pasó, pero LKGL no le dice nada a Karaman. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. Casi se catalana comp credits. Cuto analista. Empeñe monto en la sección de yells. y 2 1 1 1 1 2 1 1 2 ¡Suscríbete!